¡Gracias! 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 En las semifinales del Gran Teatro Fallas Se están preparando para el primer paso doble Que va a ir dedicado a los cascos azules Y como aliente, hay que pedirlo dirá Que hoy iban a ser un hombre, marchar al uniforme De este bus o feria Y en mi ferena corría una sangre de combate ¡No! ¡Piérdelo! La que abuzcate con el azul, tu canto tan solo ¡Hiela! Una hiela Que va a balanzarte sobre su cuerpo como una hiela ¡Hiela! 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 en la clara se ha pensado en que sea de su limpa casi a la casa y no le pongo no le falte nunca nada por bonita y heredera de bruto simpática y cabana yo reconozco mi partidivo de canela calicana de canela calicana que haya quedado ese docuple que como ustedes escuchan el público le vuelve a aplaudir a esos barquilleros a esos antiguos vendedores de barquillos de canela cuando se están preparando ya para empezar el popurrí con el cual terminarán su actuación tu tiempo en mi barquillera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!